Los sabores que quitaron solamente en la bajita Los sabores que quitaron solamente en la bajita ¡Sí, señor! ¡La bajita! ¡Sí, señor! ¡Qué coraje! Don Quera, quiero que nos enseñes a toda aquella gente bonita que abra negocios o que están ahí en su casa que quieran hacer un negocio o comer en su familia ¿Qué es lo que vamos a hacer en este día, Don Quera? Bien, hoy nos tocó presentarles una torta de estilo toluca, toluqueña Los ingredientes son básicos, los encontramos en cualquier parte como es el chorizo, los frijoles, el quesillo o el queso Oaxaca, su aguacate, su cebollita y nos va a llevar también su huevito y claro, su molillo ¿Molillo hotelera, como mencionábamos? Sí, bolilla hotelera, en este caso encontramos un molillo de tamaño doradito, ¿verdad? De tamaño grande Acá le llamamos barra, Don Quera, una barra ¿Por qué le llamamos barra? Pues porque es una barra pero igual a lo que le llaman pan francés y cada quien le pone con el queso Como sea Mi raza, pues comenzamos con esta receta del Chef Grato y esperamos que les guste para todos sus calles con esta torta, tolucaña Especificamos, la receta no es mía, cada quien le agrega al gusto pero específicamente estos son los ingredientes que utilizan en esa región y lo usamos mismo, el chorizo, los frijoles, el quesillo, los huevos o aguacate y su cebollita ¿Ya? Ya este... Comenzamos, el sonido, el sonido, el sonido Ahora, vámonos, vámonos ¿Verdad? Ya tenemos acá ya el chorizo descolidado Vamos a esperar un momentito que se caliente Sí, en este caso vamos a empezar a freír el chorizito ¿Chorizito local? Sí, es un chorizo local No lo puedo decir en la marca Pues todos los cobran la noche Como bien sabemos, el chorizito es de puerco originales 100% en este caso, ¿Para que está ocupando mucho que la cocina sea más sana, puede estar hasta el chorizo de pavo o el chorizo de rey? No, para la cocina sana usamos el de pavo, cuando ya hacemos algo más tradicional, ahí está el chorizo que viene 50 de rey y 50 de puerco, y ya está el que viene de oro puerco, ¿verdad? Y ya si le quieren meterle de soya, pero ya es otra historia, ¿Verdad? Pero en este caso vamos a pegarnos a lo que utilizamos en esta parte del toluca, chorizo natural de puerco. En esta parte ya se dio cuenta que ya está frito nuestro chorizo de cerdo, y vamos a proceder a agregarle unos frijolitos negros recién hechos. Todo bien, y aquí ya tenemos el apachucho, ahora le vamos a dar un yeye. Vimos a buscar los de frijol, para acabar de cocinarlos. Como ya se den cuenta, los frijoles están recién cocidos, ya no vamos a batallar, ya nada más lo que vamos a hacer es incorporar el chorizo y el frijol, y a dejarlos que se fríen. No son frijoles calentados nada más, son refritos, con un poquito de aceite y la grasita que soltó el chorizo, se van a freír, no se van a calentar, se van a freír. En algunas partes lo que hacemos, o lo que hacen nada más es calentar, aquí lo estamos freyendo, le vamos a dar su tiempo mientras. Ok, ya tenemos esto aquí. Es lo siguiente, como ven, ya está grasito por la parte de arriba, y a la hora de darle la vueltecita se desliza muy fácil, miren. Cuando está sin freírse, nada más se pega todo, y no tiene buen sabor, entonces en este caso estamos freyendo, no estamos calentando, va. Vamos a apoyar aquí a Chef Gerardo, la barra me dijo que a la mitad abierta totalmente, don Gerard. De manera así, de preparo dos, sin migaca, sin migaca, de una vez dos para que. ¿Qué tal dos? Para que degusten aquí. Sí, para que limpe toda la pico que está ahí. A ver, vamos a ocupar, aquí hay otra. Vamos a untar mantequilla, de una vez, margarina, mantequilla, lo que usted tenga en su refrigerador, la calidad que usted guste, y ahora sí que el acceso que usted tenga. ¿Generoso con la mantequilla, don Gerard? ¿O nomás debe? Sí, tendernos, sí, no pasa nada, lo va a observar como quiera el pan. Vamos a ver. Listo, ¿verdad? Vamos a preparar los tatén con un poco de mantequilla, para preparar el huevito que va a llevar nuestra torta. En este caso le vamos a poner tres huevos, porque es para dos. Y le vamos a bajar el burlumbe. ¿Que se le era cocinero? Sí, vamos a agregar una porción generosa de pecorritos. Mezcate. Sí, correcto. Vamos a agregarle quesín, porque ahorita vamos a agregarle el huevo. Vamos a agregarle a la tijera, su huevazo, su torta de huevo. Aquí vamos a agregarle una peor. Le tiramos una cascarilla que tiene por ella. Gracias. No pasamos a emplatar, chulado se ve, vamos a agregar una porción de cebollín, como ya vieron, se dieron cuenta que está ya calentada, déjame poner su aguacate, vamos a poner su aguacate, le podríamos poner jalapeño, pero como es al gusto de las gentes que nos están visitando ahorita, algunos de ellos son aparcantes, entonces lo vamos a poner por separado, hay que ser generosos con nuestros ingredientes para que no se vea tan empichicado el asunto. Entonces aquí tenemos este, y le vamos a complementar una porción de cremeux, que se vea que escurre toda la temperatura, y le vamos a poner la tapa. Bueno, pues vamos a probar, ¿lo quiere? ¿Quieres probar? Adelante, mire, ya nos vamos a ir a vos. Bueno, vamos a agarrar una aquí, para... Venga, venga usted, venga, venga usted, 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 ahí está la servilleta, ahí está la servilleta, ahí es, mira. Invitando, los a que nos sigan en redes sociales, para el señor Miguel Chaves, la vaquita en Facebook, para un servidor Chépio 인�zen scribe greatly, y dennos ahí like, dennos así, follow us en YouTube, siguen la campanita por favor señores, ¿que tal Miguel? Si, me permiten bailar suelto como dijo Miguel Chávez, aproveche. Es que le llevo la carne porque se me norma. Es mordida de torta y movida de pancillo. Una cepilleta. Toma un grupo de equipo, Raza. Toma un grupo de equipo. Para eso no puedo... Ahí está la... Una cepilleta. Y como tenemos invitados, ¿cómo están? Bien. Bien. Quiero que prueben una tortita. Una tortita para todos los señores. Arturo. Andamos repartiendo. Una tortita. Venga. Vamos a seguir por lo otro. Pues vamos a llegar aquí. Andamos repartiendo, Raza. De todo corazón. Suscríbanse en la campanita. Decían parte de la familia La Vaquita. Bendiciones, amigos. Mira, no es por nada. Todo el chef con género se aventó como unos 20 años, 20 y tantos años que no había probado esta torta cuando estaba en México. La verdad sí. Ya tenía una zona de tortas. Sí. Yo soy más taquero. Platicábamos hace rato sobre la Ciudad de México. Lo que es zona de tortas, zona de tacos. Ciudad de México, completamente. Ciudad de México. Sí. Yo era taquero, pero ahorita que estoy comiendo esta torta, me dan ganas de seguir. Vamos a ir ahí a visitar el lugar de la torta de 3 kilos. Por ahí yo soy de médico a ver qué tal. Sí. ¿Así no? ¿Así no? ¿Qué? Todo. No sé si tienen los zapatos buenos. Sí. Bien, hasta llegamos el final para todos ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Desde Matamoros, San Luis, para todo el mundo. Para todo el mundo. La Vaquita. La Camila es la número uno. Creciendo y creciendo, amigos. Síganos. Gracias. Buenas tardes.